¿Cómo es de importante cómo nos alimentamos en nuestro día a día? ¿Cómo es de importante? ¿Qué porcentaje le pondrías? Cuando nosotros tenemos 70 años, a Enric, hemos consumido unos 70 kilos o toneladas de alimentos. Y por lo tanto... ¿Toneladas será, no? Porque kilos me parece poco. 70 toneladas. Es que hace tiempo que leí esta publicación. Creo que más o menos en 70 años de vida has consumido unas 70 toneladas de alimentos. ¿Tú crees que esto afectará a la microbiota intestinal y generar unos residuos en el intestino tóxicos o no? Pues habrá épocas de todo, ¿no? Unas épocas que habrás comido de una manera, otras que por influencia de alguien habrás comido de otras, pero los nutrientes de lo que comemos y cómo se absorben es muy importante. Hay residuos que se dejan en el colon después de comer que tienen efectos inflamatorios. Esto hoy día lo analizamos en orina y podemos ver en analíticas de orina si los metabolitos de las bacterias que les gustan las proteínas. La gente que come mucha proteína tiene más contentas las bacterias que fermentan proteínas, que se llaman putrefactivas. Vemos en orina niveles elevados de cadaverina putrecina. ¿Sabes por qué se llaman cadaverina putrecina? ¿A qué te suenan estos nombres? Hombre, pues a cadaver y a podrido. Exactamente. Son los pedos malolientes y heces malolientes. Entonces, cuando uno come mucha proteína, se generan unos residuos que son proinflamatorios cuando están en exceso. ¿Hace falta ser vegano? No, no hace falta ser veganos. Hace falta que te conviertas en el mejor compañero de tu intestino porque él es el que regula tu estado de ánimo y tu sistema inmune. Y si tú quieres estar bien, pues tendrás que ser un buen compañero de viaje del segundo cerebro, tu intestino. Y la gente que es más vegana, para poner un ejemplo opuesto, pues tiene más contentos a las bacterias sacrolíticas, que les gustan los hidratos de carbono. Pues bueno, la gente que come más vegetales tiene más gases de hidrógeno y metano. Estos que no huelen. Entonces, yo, para entender mejor lo que está ocurriendo en el intestino, les pregunto a la gente, ¿cuándo te tienes gases son con olor o sin olor? ¿Siempre son sin olor, Chevy? Ah, vale. Pues yo estoy pensando que esta persona probablemente se alimenta más de este tipo de bacterias, que son bacterias que mejoran la inmunidad. Es probable que esta persona tenga mejor la inmunidad. Entonces, ¿es importante cómo comes? Claro. Yo estoy interesado en la inmunidad del paciente, en su sistema nervioso, y esto se cocina en nuestro intestino. Entonces, cada uno es libre de tratar a su intestino como quiere, todos los días. Pero al final de los 70 años, ¿cómo están tus defensas de tu sistema nervioso intestinal? Pues depende de cómo te hayas comportado. Es mejor ser amable con tu intestino normalmente y de vez en cuando, pues si te quieres dar un placer que sabes que es probable que no te vaya bien, pues no pasa nada. Es como yo, a los pacientes, ¿sabes qué hago? Y para mí mismo, yo no soy amante de ninguna dieta y no soy nada obsesivo en hacer bien las cosas, siempre. Ni me angustio si un día hago algo que sé que no va bien. Yo siempre les digo a la gente, intenta tratar a tu intestino como te gustaría tratar a tu pareja porque si tú quieres estar bien con tu pareja es mejor que normalmente hagas cosas que os haga bien. Y si algún día quieres hacer algo que sabes que le molesta, no lo hagas a menudo porque si no vais a pasar unos cuantos días mal. Tu intestino, si haces algo, comes alimentos que no te van bien, es posible que pases unos cuantos días que el intestino se queje. Y el intestino no se queja de otra manera que con gases, distensión abdominal. Cuando termino de comer me siento hinchado, distendido, tengo gases. A veces cago pastoso y a veces voy estreñido y cago bolas o cada dos días. Unos se toman pastillas para los gases, otros se toman pastillas para ir de vientre. Unos naturales y otros químicos. Unos presumen porque es natural y otros porque presumen porque les cuesta más barato el químico. ¿Quién lo hace mejor? Ninguno de los dos. No hay ninguno que se preocupe por ser amable por el intestino. Nadie debería de tener estos síntomas. Entonces es mejor convertirte en un buen compañero del intestino y si un día te lo vas a saltar, pues no pasa nada. Te lo saltas un día pero si no vas a ser un buen compañero del intestino, te amarga la vida. ¿Por qué dices que el intestino es el segundo cerebro? Bueno, se llama vulgarmente el segundo cerebro pero realmente, técnicamente, Enric, si nosotros comemos y la comida cuando pasa por el esófago del estómago y llega al intestino delgado justo encima de las velocidades donde se absorben los nutrientes, hay una capa mucosa. La misma capa mucosa que notas en la boca de las encías que es una capa mucosa pues está encima del epiterio intestinal. Allí es donde están las bacterias. Entonces, estas bacterias, unas más buenas, otras no tanto, están los lactobacilos. ¿Te suenan los lactobacilos? Sí, me suenan los lactobacilos. ¿Y los bífidos? También me suenan los bífidos. Pues hay millones de bacterias que hacen un link cuando son reconocidas por el sistema inmune con el sistema nervioso intestinal. Entonces, justo debajo de estas velocidades hay dos plexos de neuronas reales, es decir, el plexo mionentérico y de Auerbach que sirven para fabricar enzimas, para contraer el intestino y así el alimento va avanzando hacia el final, se va absorbiendo y se fabrican neurotransmisores como la serotonina, como el GABA, que ayudan a estar más tranquilo, a tener menos ansiedad, a tener menos contracturas, a estar más relajado. Todo esto se fabrica en un 80% del intestino. Entonces, esto es en función del tipo de bacterias que tenemos en el intestino y tú eliges las bacterias que van a acompañar a tu intestino con los hábitos de vida. Entonces, es habitual encontrar que la gente que tiene colon irritable y cacas pastosas sean las mismas que tienen parásitos en el intestino o cualquier otro patógeno que dan problemas de ansiedad. Entonces, gente con colon irritable y con problemas de ansiedad, las dos, es muy habitual que aparezcan en la misma persona. Gente que tiene problemas de estreñimiento y problemas de depresión es muy habitual que sean las mismas personas porque realmente cuando hay una alteración de las bacterias que dan estreñimiento, estas bacterias que regulan la fabricación de serotonina y de gaba hacen que uno se sienta deprimido o se sienta con ansiedad. Se toman antidepresivos que aumentan serotonina o ansiolíticos que aumentan gaba con el psiquiatra y se van al digestólogo para que les den pastillas para poder ir de vientre o que les quiten el síntoma para el colon irritable. Curioso, dos personas con problemas emocionales y digestivos con tratamientos distintos pero nadie se ocupa de tratar el origen. Entonces, vemos que analizando la microbiota intestinal a través de las muestras de heces, ahora mismo tenemos tecnologías para analizar el ADN de esto. Entonces, esto es clave porque nos permite personalizar mucho. también podemos analizar en orina los metabolitos que dejan las bacterias. Así, no hay posibilidad de equivocarse. Sabemos lo que está ocurriendo por dentro. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.